¿Qué es la alta incidencia, la creciente incidencia de cáncer en el sistema digestivo en Latinoamérica? ¿Qué es la alta incidencia, la creciente incidencia, la creciente incidencia de cáncer en Latinoamérica? ¿Qué es la alta incidencia, la creciente incidencia, la creciente incidencia de cáncer en Latinoamérica? Otro punto muy importante es que cuando observamos las tasas de sobrevida durante un periodo de 15 años, en cáncer gástrico, en cáncer de colon, en cáncer de recto, en hígado, en todas las áreas existen resultados que son pobres para los pacientes de Latinoamérica comparado con los pacientes de Estados Unidos y Europa. Y algunas veces tienen que ver con cosas probablemente relacionadas con la aplicación de los conocimientos que actualmente están vigentes, pero que por razones económicas o por otras razones no han sido implementados. A modo de ejemplo sencillo, si un paciente es operado de cáncer gástrico y su tratamiento es solo cirugía, su pronóstico de sobrevida es de aproximadamente 22%. Pero si se hace cirugía más una terapia abjuvante, eso podría aumentar al 34%, 36%. Y eso nos marca una diferencia muy grande. Los tratamientos abjuvantes en muchas partes de Latinoamérica no se están empleando. No se están empleando de manera óptima otros regímenes que podrían llevar a curación de los pacientes. Y en eso pensamos que Slago es una alternativa muy importante de educación para la mayor parte de los colegas de Latinoamérica. Hay muchos temas de avances de la oncología que tienen que ser puestos muy brevemente en práctica. Otros que tienen que ser adecuados a las características de nuestro país. Nuestros países tienen un problema económico importante. Tenemos que utilizar de la manera más apropiada los recursos. Y hay temas, por lo tanto, en Slago que nosotros ponemos más énfasis, como por ejemplo, los temas de terapias primarias y acceso a las terapias. Más que discutir temas de quimioterapia, de tercero o cuarta línea, que son de muy alto costo y de beneficios marginales para nuestros países. Slago se ha ido convirtiendo en uno de los principales simposios de la oncología de Latinoamérica. Quizás ya es el más grande. Sin duda que es el tercer simposio más importante como simposio temático en oncología digestiva. El tercero más importante en el mundo occidental. Y lo que acá se discute, lo que acá se aprueba, es aplicado posteriormente de manera cada vez mayor en las distintas zonas de Latinoamérica. Yo creo que estamos haciendo una contribución significativa al conocimiento porque hemos incorporado a muchos colegas de Latinoamérica. Tenemos la suerte de contar con grandes líderes de opinión, grandes oncólogos de Latinoamérica que participan como exponentes. Y tenemos muchos asistentes de todas las partes de Sudamérica. Creo que la educación y educación es fundamental para que podamos desarrollar la oncología. Y la otra, que es nuestro logo, es que la realidad nuestra es particular y debemos abordarla entonces desde una forma diferente. No tenemos que necesariamente adaptar todas las formas de diagnóstico, terapia, criterios que existen en Estados Unidos y Europa para poder conseguir lo que nuestros pacientes más necesitan. Debemos desarrollar una oncología adecuada a nuestra realidad, adecuada a nuestros recursos. Gracias. 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 Gracias.